Reconozco el trabajo de todos los sectores en relación a poder lograr ese cero de transmisión vertical. Es un distintivo, no por nada Hidalgo este año ha sido reconocido como el mayor esfuerzo en VIH y SIDA. Y esto traduce realmente que hay organización, hay comunicación, hay trabajo en conjunto por parte de todas las autoridades. A través de este consejo, continuamos con una política estatal de salud que viene y emana el señor gobernador, quien ha tenido un enfoque muy preciso, sobre todo en estas enfermedades, estas pandemias que tenemos en el mundo. Y claro que Hidalgo se suma que la Agenda 2030 logremos y Hidalgo con nuestro trabajo aportar a que lleguemos justamente a la realización de esta fuerza de pandemia en el mundo.